Con Dios. Amén. 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 El presidente de la República, Nicolás Maduro, firma este libro de condolencias que ya el pueblo caraqueño que ha asistido el día de hoy también ha plasmado allí las condolencias y, por supuesto, palabras en honor a Nelson Mandela, al líder de Sudáfrica, Nelson Mandela. Y la vemos entonces al presidente Nicolás Maduro en esta jornada que se realiza el día de hoy acá en la ciudad de Caracas y que les recordábamos también, les comentábamos que el pasado jueves el vicepresidente ejecutivo en representación de todo el pueblo venezolano entregaba a los hijos y a los familiares de Nelson Mandela la réplica de la espada de nuestro libertador Simón Bolívar. Una jornada que se llevó a cabo en Sudáfrica, específicamente en Pretoria, donde el día de hoy se llevarán a cabo entonces y todos los sudafricanos darán el último adiós a Nelson Mandela. Continúa el jefe de Estado firmando acá en este libro de condolencias y que también... ...lomenaje al ángel negro de los pueblos del mundo, Nelson Mandela. Amor y glorieta el mundo. Gracias. Le día las condolencias y sobre todo el mensaje que dejará el presidente de la República, Nicolás Maduro, en nombre de todos los venezolanos, en nombre del Ejecutivo Nacional, en honor a Nelson Mandela, a esta misa que ha sido oficiada y que es oficial. Gracias.